En realidad ya estamos inscribiendo en tres nuevos cursos. Dos tienen que ver con uno de los ejes fundamentales de la Fundación, que es la inserción laboral, y es el de electricidad industrial, que comienza ahora el 1 de agosto, y el 12 de agosto comienza el de mucamas y mucamos para alojamientos turísticos, que está planificado para cuatro meses porque en realidad aborda desde una introducción al turismo y la gastronomía hasta la organización del trabajo dentro de los hoteles o cabañas. Tiene que ver también con la atención al cliente, el reclamo de quejas, cómo solucionarlo, cómo se manejan este tipo de cosas, y incluye prácticas también, incluye prácticas en algún alojamiento turístico. Estamos inscribiendo, ya te digo, este curso que comienza ahora el 12 de agosto, es un curso arancelado, porque lamentablemente no hemos podido conseguir fondos para financiar los honorarios de los capacitadores, nos hubiera gustado mucho que fuera gratuito, pero de cualquier manera es abierto a la comunidad para mayores de 18 años, hombres o mujeres, porque ya que hablamos de inclusión, no hay tarea que hombres o mujeres no puedan realizar, así que, y además porque nosotros entendemos que siendo el turismo una de las actividades que mayores ingresos generan en la localidad, necesitamos fortalecer y fortalecerlo desde el empleo. El curso completo sale 300 pesos, es decir, menos de 75 pesos por mes durante los 4 meses, y lo hemos diseñado para pagar 150 pesos al momento de inscribirse y 150 pesos al inicio y no hay más pago, o sea, con eso se completa. Patricia, me interesa saber que la comunidad sepa a qué espacios ustedes acudieron para pedir esta ayuda financiera, para que los cursos puedan ser gratuitos y no lo han podido conseguir. ¿De qué espacios estamos hablando? Bueno, en realidad a todos los organismos públicos, pero bueno, hay en algunos casos, o porque no hay fondos, o en otros casos los requisitos por ahí superan las posibilidades de los capacitadores, y también nosotros este año no hemos recibido fondos del Ministerio de Desarrollo con el tema de los microcréditos, el Ministerio bajaba fondos para poder hacer los préstamos y para pagar recursos humanos que nosotros los destinábamos fundamentalmente a capacitaciones, a pagar los honorarios de los capacitadores. En estos momentos contamos para los microcréditos solamente con lo que los prestadores van devolviendo, así que la rueda se hace un poco más lenta. Pero es dable destacar también que con el trabajo de la gestión de este consejo hemos bajado la tasa de morosidad de los microcréditos en menos de un 6%. Es decir, estamos casi en un óptimo en cuanto a los pagos y a la devolución de los microcréditos. En cuanto al CREAR, que es a nivel provincial, ¿tuvieron algún acercamiento? Es un modo de financiamiento provincial, ¿no? Que sabemos que muchas instituciones acuden a este organismo. ¿Pudieron trabajar o verse posibilidades de financiar algo, por lo menos a futuro? Sí, es más, nosotros con el CREAR hemos podido realizar los cursos de idiomas, portugués, inglés y francés. Italiano y japonés ya los financiamos con fondos propios de la fundación. Y sí, también estamos en permanente contacto para ver qué cosas podemos llevar adelante juntos. Nosotros desde fundación tenemos varios convenios firmados con diferentes organizaciones de la comunidad, convenios de mutua ayuda, ¿no? Cuando organizamos un curso de estas características que son, ya te digo, abiertos a la comunidad, la fundación pone toda su estructura, no solo el lugar, no solo el edificio, sino también toda la estructura administrativa en cuanto a las recepciones, el armado del proyecto, las inscripciones. También se está dictando acá, por ejemplo, un curso de computación de la municipalidad, que es los lunes, miércoles y viernes de 8 de la noche a 10 de la noche. Eso también en convenio con la municipalidad. Y bueno, ahora ya estamos terminando con los cursos del primer semestre, termina el de informantes turísticos ambientales, termina el de italiano. Ah, antes de que me olvide. Además de estos cursos, abrimos un curso de mosaiquismo, también con materiales, ¿sí? Para que la gente, porque bueno, es complicado para la gente venir a hacer un curso con sus propios materiales. Así que ustedes brindan las herramientas. Las herramientas y los materiales, completo. Abrimos el curso los jueves de 2 a 4 de la tarde y por la gran demanda que tuvimos, volvimos a abrir un nuevo curso de 4 a 6. Así que todas las personas que estén interesadas en desarrollar o llevar adelante este tipo de actividad, bienvenidos. Estamos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, en horario corrido, aquí en Pagano 625. Buenísimo, es importante recordar a la comunidad que la fundación no se toma receso en el invierno. No, no, nosotros no. O sea, esto no es una escuela, es una fundación. Lo que sucede es que en algunos cursos que se estaban dictando, algunos grupos consolidados ya, porque estamos desde marzo, abril, decidieron junto con el profesor tomarse un receso de una semana o de una o dos clases que las recuperarán después a lo largo del semestre. Gracias. 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 Gracias.